Buenas tardes mi público, estamos aquí nuevamente en nuestros videos de éxito de OneSpro, mi nombre es Rosy y soy una representante de OneSpro y tenemos acá a Sonia que ella nos va a hablar de su testimonio, qué es lo que el producto está haciendo por ella, por su salud y también cómo se están ayudando ellos financieramente. Sonia, bienvenida, explícanos qué es lo que el producto está haciendo por ti, cuál es la razón por qué lo estás tomando y cuál es la razón por qué tú estás aquí en OneSpro. Gracias Rosy, la razón por la cual yo estoy aquí en OneSpro es por motivos de salud, yo tengo problemas de alergia, tengo problemas de caída del cabello, tengo problemas de cólicos menstruales, empecé a usar este producto hace dos meses.